Música 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 Samba Música Música Es algo muy irresponsable. ¿Y ya tuvieron amigos que hacer eso? Sí. ¿Y si tienen amigos que les dicen tips para no hacerlo? Sí, para que la han cuida. Sí, eso sí. Ahora Puff. Bueno, yo soy de Francia. ¿Creen que es muy liberal en Francia? ¿Crees que es muy liberal o no tal? Sí, ya tú sí. Sí, sí. Tal vez, a comparación de estas culturas o tal vez de IFE. Sí. Bueno, para sorprendernos me parece que es más considerada en Colombia. Sí. Ah, ok. En Francia es como perro que la hará, pero que no muerde. O sea, en Francia hablan mucho, pero... Ah. De aquí no llamo ya tengo. Sí, aquí se dice más la palabra que menciona, asolapada. Ah, asapada. Bueno, muchas gracias. 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 ¿Usted va mucho de rumba? No. No tanto. Bueno, igual... Mucho trabajo. Mucho trabajo. Sí. ¿Qué le parece ahora... Bueno, en todo el mundo, como el mundo se ha vuelto liberal, ¿qué le parece cuando una mujer tiene sexo por criminales con un hombre sin conocerlo? Muy mala actitud, muy mala responsabilidad, porque para tener sexo hay que tener responsabilidad en el mundo. Es un acto de responsabilidad. Sí. ¿Pero tiene amigas que hicieron eso o...? No, hasta el momento no. Sí. ¿Y si tuviera una amiga que lo haría? ¿Usted le diría que...? Lo aconsejaría. 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 Listo. Muchas gracias. Gracias. ¿Estás mal mucho de rumba o...? No. No tanto. Bueno, ¿qué piensas cuando una mujer tiene sexo por criminales? No sé. ¿Le parece falta de ética? ¿Le parece normal? No, es algo que al final hay que experimentar. ¿Algo que experimentar? Sí. ¿Ya tiene amigas que hicieron eso? Sí. Sí. ¿Y para ella es como normal? Sí. ¿Alguna muy corriente? Sí. Ah, esto también. Muchas gracias por vuestra respuesta. Gracias. No es nada. ¿Usted qué piensa de una relación sexual el primer encuentro? ¿Le parece algo como feo, grave o...? Muy poquita la persona que al primer día tenga relación conmigo. ¿Sí? ¿Le parece como una falta de ética? Sí. ¿Y allá tiene amigos que hicieron esto o...? No. ¿Nunca? Sí. ¿Y si una amiga lo haría? ¿Usted le diría eso? Sí. ¿No se hace? Sí. A Alistanda, muchas gracias por eso se diría. Sí. Muchas gracias. Gracias. Esto habla mucho de rumba en los países muy rumberos, ¿cierto? Sí. ¿Qué le parece a usted en una rumba con una chica que tiene sexo por primera vez con un chiso o no suena rumba? ¿Le parece falta de ética? ¿Le parece normal? ¿Qué le parece? Normal. ¿Muy normal? Sí. ¿Ya tiene amigas que hicieron eso? Sí. ¿Y es normal? Sí. No. 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 No le digas nada? No. No sé por qué. cada que con tu expuesto, tu experiencia bueno, muchas gracias bueno, muchas gracias bueno, la pregunta es ¿qué piensa usted cuando una persona conoce a otra persona el primer día y tengan sexo la primera noche? ¿le parece mal? ¿le parece bien? mal ¿y por qué mal? no, yo pienso que creo que es un momento muy íntimo y hay que conocer muy bien a la persona con la que uno va a estar para poder llegar a ese nivel si uno sale con una persona en una sola noche y ya piensa hacer de todo no es que es el cuerpo de uno es entregarse a uno como persona yo realmente no lo considero muy bien y por ejemplo si usted tiene una amiga que lo hace dice, esta noche me lo voy a comer ¿y usted qué le diría? ¿y amiga está mal o tampoco va a opinar? yo, si es una amiga y que me diga eso, yo no opino o sea, la dejas de hacer por su cuenta es lo que ella, es cuerpo es lo que ella piensa es lo que ella quiere hacer pues yo le doy mi opinión pero pues es respetable también la opinión de ella ¿y el beso de la primera cita por ejemplo? ¿mal? no, mal ¿mal también? tampoco, yo personalmente no lo haría ¿y usted es católica o para la religión o lo dice? yo soy católica, no practicante pero tengo principios ah, listo, bueno, entonces muchas gracias por su opinión y su sinceridad ok, gracias gracias listo, buenas tardes, ¿cómo se llaman? eh, mucho gusto, me llamo Belisca ¿y ustedes? ¿y nada? yo, Ana ah, bueno, hoy está el partido de Colombia, ¿cierto? ¿lo van a ver? obvio ¿qué creen? ¿quién va a ganar la Copa de América? Colombia Colombia ¿contra quién en el final? bueno, hay una pregunta también ¿cómo colombianos les gusta la rumba, cierto? obvio ah, bueno, ¿van mucho de rumba? a veces con teclada o sea, lo echo bien chévere y una pregunta para ustedes tres ¿qué piensan de cuando en la rumba una mujer tiene sexo por primera vez, la primera cita ¿les parece ya normal en 2019 en Colombia o todavía? ¿cómo lo hacen? ¿cómo? ¿sí, normal para ti? ¿y para ustedes? ¿normal también? ¿ya les ha pasado? ¿la mes a buscara? ¿no, no, nadie ¿y tienen amigos o amigas que lo hacen mucho así? ¿no? ¿alguien, ¿alguien? ¿y les dicen cómo que es tan mal o normal? ¿si uno le hace que? normal ¿normal, sí? buenas tardes, ¿cómo estás? hola, buenas tardes ¿cómo se llama? Jessica ¿hoy va a ganar Colombia, cierto? obvio, sí ¿quién cree que va a ganar la Copa de América? ¿Colombia o...? Colombia, sin duda de lo decir. Bueno, la pregunta es, ¿usted va mucho de rumba? Bastante. Sí, como las colombianas son muy rumberas. Bastante, sí. Entonces la pregunta es, ¿qué piensa usted que una mujer en el 2019 en Colombia tenga sexo por primera vez en una cita o en una rumba? ¿Le parece normal, mal? No, mal. ¿Por qué? Claro, hay que hacerse más interesantes cada día. ¿Y tiene amigas que son así? No, la verdad no. ¿Y si tuviera una le diría que está mal o no? Obvio, sí. Soy muy a la oreja. Ah, listo. Entonces muchas gracias por su respeto. Ok, dale. ¿Cómo se llama? Ginette. ¿Vas a ver el cuarto de hoy? Sí. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir a la cita? Otra pregunta es, ¿de cómo se llama? ¿Quién va mucho de rumba? ¿Qué le parece un seco o no? No, yo no. ¿Usted no? Bueno. Así que le parece una pregunta. ¿Qué le parece un seco o no? Es normal que una mujer tenga sexo o no. ¿Cómo le parece mal? Pues, mejor es mal. ¿Por qué? Porque... no sé. ¿Tú y una amiga? Claro. Entonces, la niña de ellos. Ah, esto es de muchas gracias. Vale. Hasta luego. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Sandra Milena. ¿Ahí crees que va a ganar Colombia? Claro, pero no. 3-0. ¿Y ahora cómo va a ver quién lo ganan? Colombia, Colombia. ¿Esto va mucho de rumba? Un poco. ¿Qué piensa usted en el 2019? ¿Estamos en la pandemia? Que haya todavía gente que... ...a gente de sexo por primera vez... ...a una mujer que es muy principal o normal? Normal. ¿Normal? ¿Sí? ¿Tiene amigas que hacen eso? Estamos en el siglo XXI. ¿Cierto? Sí. Liberal. Normal. Sí. ¿Tiene amigas que hacen eso o no? Sí. Todo hay. ¿Todo hay y todo? Ya. Bueno, esto es que gane clave. Muchas gracias. Ok. Chao. Hasta luego. Bueno, ¿está bien cómo se llama? Alexandra. Camilo. ¿Hoy juega a Colombia? ¿Lo van a ver? Sí. ¿Lo va a ganar? Colombia. ¿Y la Copa América quién la va a ganar? Colombia. Sí, sí, claro. Está bien. Tal vez el año en Colombia. Otra pregunta. ¿Ustedes van mucho de rumba? Sí. Sí, la verdad sí. ¿Qué piensan que en 2019 haya chicas que tengan sexo por primera vez de rumba? ¿Le parece bien? ¿Normal o...? No. Sí. No, pues es dependiendo. No, no, me parece que es algo muy normal. ¿Normal ya? No, no es normal, ¿no? No. ¿Está mal? ¿Está mal? Pues sí. No, pues... No está normal. No, no está bien. Está bien. ¿Está bien o está mal? No, está mal. Mal, ¿no? Mal, ¿no? Si tuvieran amigas que hicieran eso. Eh, tenía que estar mal. No, yo les... yo sí. Yo les diría que pues está mal, ¿no? Porque es como que es tener sexo, ¿no? No, es como que algo así. Pero es que uno con tragos uno paga. Uno con tragos uno... No, pero uno con tragos debe saber controlar. ¿Sí? Claro. Pues uno no se controla pero quién sabe si el amigo se controla. Sí. Sí. Alistante, muchas gracias por su sinceridad. Gracias. Hasta luego. Bueno, hasta la próxima vez. No, yo no quiero. Yo no quiero. Vale. ¿Ustedes han conseguido? Claro. Claro. ¿Ustedes han preguntado? ¿A una pregunta hoy va a haber? Sí, claro. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar la Copa América? No, no, no. Ah, bueno. Una respuesta. Otra pregunta. ¿Usted va mucho de la Copa aquí? Sí. Sí. ¿Quién aparece en 2015 aquí en Colombia? Una pregunta que se hizo la primera vez en la escoteca, por ejemplo, con alguien. ¿Bien? ¿Mal? ¿Normal? ¿Mal? Es que pues en una escoteca no, nada. ¿Fuera el plan? Sí, bueno, bueno. ¿Ustedes están sentados y me hubiera gustado para mí? ¿Es la idea que está mal o...? Sí, la justicia. ¿La primera cosa que no hiciste? Ah, entonces, muchas gracias por su chino. Gracias, hasta luego. Chau. Chau.